Hola chicas y hola chicas, bienvenidos a un nuevo video mas aquí en su canal favorito Play Showbill en Carnivores de Unser Hunter El dia de hoy vamos a explorar la base militar en Carnivores de Unser Hunter En el primer mapa Miren, aqui esta como una tipo central electrica, mas o menos Y si, tal vez ustedes se van a dejar con la intriga Base militar, pues tecnicamente algo base militar Asi que digamos base militar, base militar, pues no Porque no tiene armas, no Pero tiene estos muros Que son muros algo gritados Que se pueden subir y escalar Donde aqui comúnmente encontramos dinosaurios Que no ponemos como los aurios o espinosaurios Que ya me ha pasado muchas veces Este es como una tipo refugio para resguardar No se los recomiendo Porque ahorita se los voy a decir Miren aqui hay camitas Para resguardarse, agua Que fue como el ataque de un dinosaurio y fue destruido Aquí esta su puertisima blindada Que no sirve para nada Si se me detiene ahorita Pero miren este es el bug que tiene Y que no sirve para nada Como ven es un hoyo Y si digan Aquí se van a poder saltar los dinosaurios No Pero la verdad es que si Saltan aquí Y entran Esto No es nada de barda ni nada Solamente es como un tipolograma Pero la mera verdad es que Si hay un dinosaurio Te salta y te come facilmente Bueno chicos Esta es la base militar De carnivore dinosaurio hunter De el primer mapa O es un lugar secreto Si quieren El siguiente lugar secreto Déjenmelo en los comentarios En los 5 Bueno Creo 5 o 6 mapas Que hay en carnivores Hay un lugar secreto Solamente déjenme en los comentarios Y se los voy a dar En el siguiente Les adelanto Hay un fuerte Que es a prueba de T-Rex Se los voy a enseñar En el siguiente video Bye chicos Hasta la próxima Y se los voy a enseñar